Pero miren, pasados los años, no se acabaron los bailes, ya después me casé, me volví a casar. No, es separado, divorciado digamos. Viudo soy. Ah, no sabía. Sí, por parte de mi señora. Mire, resulta que yo soy viudo tres veces, a mí se me murieron tres señoras. Eh, qué malo. Cacho, ¿y cómo fue? Sí, no, suerte nomás. Vivo cuando uno echa buena. Que la primera se me murió porque comió hongo envenenado. Y la segunda resulta que bien queda un hongo en la heladera. Comió el hongo y como el hacha, partió. Y la tercera cuando... Sí, ese no diga nada. También había quedado hongo en la heladera. Nah, eh. Qué desagero. ¿De qué murió la tercera entonces? Nah, esa la atropellé con el trastor porque no quería comer los hongos. No quería. Y así pasaba el tiempo y ahora estamos, casamos con la lechosa. Y estamos, todos lindos. ¿Eh? No sé. Vamos a ver porque... Así que... Aquí estamos, todos lindos. Ya. Y me altero yo, me altero. Bueno, vio recién casado cuando uno recién se casa, qué lindo que es, ¿no? Vio que es todo hermoso cuando uno llega a la casa y ella dice... La mamita hizo un bizcocho a él. Qué rico, ¿eh? ¿Y quién le habrá pedido bizcocho a él? Vaya a los diez años casados a pedirle que le hagan un bizcocho. Hacetelo vos, che, que te crees que estás operado cuando te sacan los puntos. Este infeliz, el día que yo no esté, te van a comer los piojos, la mugre, te van a comer. ¿Eh? ¿Cuántos años casado? ¿Vio que hay matrimonios que terminan bien? Y sí. Y hay otros que duran para siempre. ¿Qué? ¿Cuarenta y un años? ¿Cuarenta y cuatro años? ¿Y qué se casó a los dos años ustedes? ¿Cómo se llama usted, don? ¿Su nombre? ¿Tito? ¡Pero es igual que mi tío Alfredo! ¿Y la señora cuál es su nombre? Ana María. Ana María. Tito y Ana María. Bueno, estoy cuarenta y cuatro añitos casado. No sé qué quiere que le hagamos un aplauso, un minuto de silencio, lo que quieran, lo que quieran. Mi papá con mi mamá llevan sesenta años casados. Pasan peleando los viejos. Estaba mi papá sentado en la mesa y viene mi mamá con una fuente y dice, ¿Te sirvo, viejo? ¿Para nada, viejo? Un día estaba mi papá sentado en el patio, abajo del pañal y grita para adentro, así medio como mirando para atrás, medio cobote de dos lados. Vieja, tráeme una manzana. Bueno, viejo, ya te la llevo. ¿Querés que te la pele, viejo? Bueno, pero primero tráeme la manzana. No. No.